¡Suscríbete al canal! Más nítido si lo podemos decir de esa forma y es que la verdad les tengo algo que decir Amigos míos Viejo sabroso Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Así es gente, tenemos nueva cámara con la cual vamos a estar haciendo los streams, vamos a estar haciendo los videos Vamos a estar haciendo unboxings que es lo que el día de hoy les venimos presentando Y por cierto bueno, venimos trayéndoles nada más y nada menos que el unboxing de la Wave XLR Bienvenidos nuevamente muchachos a un unboxing en el canal Muy bien, entonces aquí tenemos este bonito Wave XLR Pues está bastante coqueto, está bastante chulo Como podrán ver es nuestro nuevo dispositivo que el día de hoy les venimos presentando No está nada mal la caja, está bien presentada, está todo Como se darán cuenta, ya quité las partes Tuve que abrir la caja para mostrarlo en aduanas Porque este me lo traje de Estados Unidos gente Pero bueno, nada que no se haya visto Antes abrimos nuestra bonita caja Vean nomás, que chulo, que bonito Este, este es el dispositivo de Wave del gato Viene, vamos a ver, vamos a sacarlo de por aquí Ahí está, bien, excelente Ok, este, este es el dispositivo del gato Wave XLR Gente, como ven, está bastante macizo El dispositivo no es hueco Tiene un acabado bastante coqueto Se ve sencillo Se ve simple Tiene una perilla, este, ajustable Una perilla, este, que ya estaremos viendo Incluso tiene, ah Tiene para estarle picando Y bueno, tiene bastante, eh, algunos LEDs Que son los indicadores de lo que se puede utilizar O como se puede utilizar el dispositivo Ya sea, este, con micrófono Y bueno, por acá, por la parte de atrás Tenemos, eh, el mute Es un botón de mute Que yo creo que durante el video Vamos a estárselos mostrando Eh, con este podemos mutear O podemos, este, silenciar por completo Todos los dispositivos Todo lo que estaremos haciendo Durante el uso del mismo Por la parte de atrás, bueno, tenemos La entrada XLR Eh, es el micrófono O la entrada común y corriente Si a lo mejor alguno de ustedes No está muy, eh, asociado con ello Estas son las entradas XLR Son las entradas de micrófono Que en cualquier lugar Eh, uno puede verlas Son las entradas Son cables de micrófono normales Este se conecta de esta forma Se conecta a la web XLR Y la otra parte Obviamente va conectada Hacia el bonito micrófono Que bueno, nosotros tenemos actualmente Aquí tiene la entrada USB tipo C Que esa va directamente Hacia la computadora Y de este lado Una entrada Jack 3.5 Que es con la que podríamos estar Monitoreando nuestra salida de audio Eso está bastante coqueto Está bastante, bastante bueno Y pues sí Esperemos y la podamos utilizar Porque si no, estaremos en problemas gente Y bueno Para los que no saben Esta es una entrada de la 3.5 Eh, se conectaría de esta forma Esta es una extensión O un duplicador O un splitter más bien Con el cual solamente vamos a estar utilizando El audio de nuestros audífonos Por este lado vamos viendo Eh, tenemos esta cajita Toda coqueta, toda bonita Igual obviamente con el logo de El Gato Mmm, por acá Ok, está por acá Muy bien Eh, dentro de la caja Pues tenemos obviamente El cable USB 3.0 De, eh Pues está bastante largo Está bastante largo De un lado Eh, tiene la entrada USB Tipo C Que es lo normal Y el otro lado El USB común y corriente Que se conecta A, pues a cualquier dispositivo O a las computadoras En este caso Vamos viendo por acá Tiene el manual El manual de usuario Eh, pues Es un manual rápido de usuario Que te va diciendo Qué utilizar O cómo irlo utilizando Entonces, bueno Este es el acabado Del XLR Eh, pues se ve bastante bien Nada mal Para lo nuevo Que nos ha traído El Gato Respecto al hardware Que nosotros vamos a estar utilizando De ahora en adelante Ya que hemos hecho Ya que hemos hecho El unboxing Ya que hemos visto De lo que Qué es lo que trae La caja Del Wave XLR Es momento De hacer unos cambios Es momento De Probar Este Nuevo dispositivo Lo que están escuchando En estos momentos Es mi anterior Mezcladora Obviamente Conectada A este micrófono Que ustedes Pues ya Lo han conocido Bastante tiempo Entonces Vamos a hacer el cambio En 3 2 1 Ok gente Ya hemos hecho El cambio En el sistema Ya hemos hecho Más bien El cambio En nuestra aplicación Nos despedimos De nuestra Anterior Mezcladora Que era la que Utilizábamos Para estas Cosas Estas Los streams Los videos Notarán un cambio Si En el audio Yo pienso Que si se va a notar Un poquito distinto El audio A partir de ahora Igual ustedes me dicen En los comentarios Si les gusta Si tal vez Necesiten que le baje Si necesitan Que le suba Se escucha Muy diferente A lo que ya Escuchaban Se escucha Casi igual No lo percibieron El cambio Si no lo percibieron Eso está bien Porque significa Que hice los cambios Bien Si hay muchísimo Cambio Entonces significa Que debo de hacer Algunos ajustes O Puede que ahora Como esté configurado Funcione Muchísimo mejor De como estaba Antes Lo dejo Para ustedes Para que me digan En los comentarios Por favor Ok Entonces ahora Vamos a ver Lo que es La interfaz De este programa Que es El Wave Link Como ustedes sabrán El gato Wave XLR Que es lo que estamos Utilizando como dispositivo De hardware Tiene el mismo software Que los micrófonos Que la misma marca Ha sacado Que es el Wave 1 Y el Wave 3 Me parece Y algunos de ustedes Me preguntarán Oye Pero por qué No mejor te compraste El micrófono Y te olvidabas De este micrófono Que tienes Y no te gastabas A lo mejor En esta Tipo mezcladora Porque el mismo programa Es para todo No lo sé Me dio ganas De seguir utilizando Este micrófono Me siento bastante cómodo Con el micrófono Que tengo en estos momentos Y Tener el Wave Te da un poco más De posibilidades ¿Por qué? Porque Si se te llegase A descomponer A lo mejor Espero no les pase A alguno que tenga Ahí afuera Este un Wave Micrófono Wave Se te llega a descomponer Olvídate O sea Ya tienes que comprar Otra vez Otro micrófono Wave Para volver Este A estar grabando Caso contrario La pequeña ventaja Que tiene El hardware De Wave XLR Es que tú Tienes ya el micrófono Compras la interfaz Y lo único Que tienes que hacer En caso de que Se llegas a descomponer Es comprar Un nuevo micrófono Esa es la ventaja De tener una interfaz O mezcladora Y el micrófono Porque puedes estar Haciendo esos cambios Y no tienes que Depender de uno Al 100% Pero bueno Dejando eso a un lado Este es el programa Que se utiliza Para el Wave Se fijan Estoy hablando Y así como estoy hablando Se ven las barras De audio Y lo que se me hace suave Y a lo mejor Se están preguntando Es por qué traigo Los audífonos puestos En este momento Es porque yo Tengo conectado Tengo en estos momentos Conectado A Al Al dispositivo Wave Como ya se los había mostrado En el unboxing Tiene una entrada Jack De 3.5 La cual tú conectas Y te puedes estar Escuchando a ti Te puedes estar Escuchando tu voz Pero eso no significa Que la voz La va a estar Escuchando La gente Si tú estás Ya a lo mejor En streaming Van a escuchar Obviamente la voz Del micrófono Pero no van a escuchar Una voz Doble Esta voz Doble O esta voz Que vas a estar Escuchando Es la tuya Para estarte Monitoreando Ese fue Un Un Error Podemos decirlo así Ese es un error Que yo estuve cometiendo Durante este tiempo No estuve monitoreando Mi voz En tiempo real Y que es lo que pasaba En algunos videos Y después me percaté De ello En algunos videos De Far Cry En algunos videos De las series Que ustedes han visto Se habrán dado cuenta Que a veces Empiezo a hablar Un poquito bajo Ya sea en las partes De concentración Que empiezo así De Híjole Aquí como que No sé Se me está poniendo Duro el asunto Este Algo Me concentraba Y no me daba cuenta Entonces tenía que hacer Un poco más De edición En el video O en el audio Para arreglar Esos pequeños problemas Entonces Que es lo que voy a estar haciendo Gracias al buen Primo Epsilon Que me regañó Me regañó Y me dijo No es que tienes que estar Monitoreando tu voz Bueno Entonces conecté ya Un jack 3.5 Y estoy escuchando Mi voz en este momento Que esa es otra De las ventajas El dispositivo web Funciona como audífono Si puedes estar Escuchando la música La salida de audio De tu escritorio Sin ningún problema Aparte puedes estar Escuchando tu voz Para monitorearte Para estar Dándote cuenta Si estás hablando Querido Si estás hablando Muy fuerte Si estás hablando Incluso bien Pero bueno Dejemos eso a un lado Esta es la interfaz A lo mejor algunos de ustedes Ya las han visto En algunos otros Creadores de contenido Básicamente esta es la interfaz Del programa Si se va Se darán cuenta Solamente tengo ahorita En este momento El micrófono Así es como se ve Mi micrófono es dinámico Esta es la ganancia de entrada Yo puedo subirle la ganancia de entrada Pero se va a escuchar A lo mejor Muy feo Se va a escuchar Muy fuerte O si le subo la ganancia Se empieza a escuchar El ruido De alrededor De hecho A lo mejor Hasta le puedo bajar Un poquito Miren Así Si le bajo Tal vez se escucha Un poco menos de ruido Se escucha mejor Si le subo Se escucha más ruido De alrededor O si hago el Así se escucha más fuerte Más anotado Esta alimentación De phantom 48 volts Es solamente Para los micrófonos De condensador Como ya se los había dicho En la parte del unboxing Que ya habíamos Mencionado antes Entonces miren Lo que se me hace Bastante coqueto Es la configuración Que tiene aquí Miren Tiene filtro Pasado Desactivado El clip guard Con clip guard Gente Nosotros podemos ya Aventar nuestros gritos De macho Pecho peludo Con todas las ganas Del mundo Y en ningún momento A lo mejor Eso voy a tener Que bajar un poco En la edición Pero en ningún momento Vamos a saturar El audio De la mezcladora No vamos a saturar El audio De sus oídos A lo mejor Bueno Eso espero Es lo que se me hace Bastante bueno Bloqueo de ganancia Wave Hay algunos programas Eso me lo explicó También Incluso aquí lo dice Algunas aplicaciones Ajustan automáticamente La ganancia Del dispositivo Wave Activo el bloqueo De ganancia De Wave Para evitar Este comportamiento Podrás seguir Ajustando la ganancia Con el dial De control Del dispositivo La aplicación Wave Link Y Stream Deck Y eso es lo bastante Suave Porque ya sabrán Algunos programas Los que tenemos Tenemos micrófono Y computadora Algunos programas Tienen el descaro O tienen La sinvergüencería De estarnos Monitoreando O quitándonos El control De nuestro micrófono Y es Básicamente Eso Entonces El programa Se me hace bastante bueno Porque miren Esta es la salida De streaming Obviamente ahorita En este momento No estoy Si tuviera abierto El OBS O algo Aquí se vería Aquí se vería Vamos a abrirlo Nada más Voy a abrirlo Y no se va a ver Obviamente Porque lo tengo En esta otra ventana De mi otro monitor Pero aquí se va a ver Miren Ya lo abrí Si yo hago esto Selecciona Wave Link Como fuente de audio En tu software De streaming Ok Entonces En mi OBS Tengo que hacer Ese cambio Para que sea Visible O para que Se vea ahí La diferencia Se vea la diferencia De la aplicación Lo que se me hace bastante También coqueto Es que puedes agregar Más canales ¿Qué significa esto? Miren Podemos agregar Un canal De sistema De música Incluso Podemos agregar Un canal De browser O sea Algún navegador Si tenemos a la mejor Puesta música En nuestro navegador De alguna cosa Pero no queremos Que la gente Lo escuche Entonces Bajamos Esto aquí Y Podemos estar Escuchando nosotros Música Solamente yo Puedo estar Escuchando la música Del navegador Esto a lo mejor Esto a lo mejor Podría servir Más para los Que estamos Streameando Porque a lo mejor Está Alguna partida O algo Pero queremos Escuchar música Para nosotros mismos Música Que obviamente Tiene Asqueroso Copyright Así es gente Entonces Bajamos la salida Del streaming Obviamente Obviamente tenemos La salida De audio Que vamos a estar Escuchando nosotros En nuestros audífonos Y solamente Nosotros La vamos a escuchar Incluso podemos Hacer el caso Contrario A lo mejor Puedes poner Música Para la audiencia Pero tú no la Quieres escuchar Porque quieres Estar concentrado En la partida Pero quieres Que la música Amenice un poco La partida Para los espectadores Entonces Para eso Sirve también Esto Tú no la vas A estar Escuchando Pero La gente Que está Viéndote En el stream Definitivamente La va a estar Escuchando Entonces Este tipo De cosas Es lo que Se me ha hecho Bastante coqueto Del programa Está bastante Bueno Hablando En esos Rasgos Por acá Creo que tiene No pues Esto ya es La configuración Directamente Miren Esto es Lo que les decía Estas son las Configuraciones Que se pueden Hacer Está actualizado Vamos bien Está al día Y yo estoy Escuchando esta voz Esto es lo que Ustedes estarían Escuchando En la mezcla De streaming Esa es la salida Que ustedes Estarían escuchando Incluso yo la puedo Cambiar para Escuchar Para ver Como se ve Y estar Dándome cuenta Si está bien Se escucha bien Se escucha bien Podría yo estar Haciendo ese cambio Solamente para Darme cuenta Si todo lo que Está saliendo Está bien No hay cosas Raras No hay cosas Turbias O no hay Cosas Huercas Y bueno Como ya les había Dicho Entonces esta es La aplicación O bueno Este es el hardware Del Wave XLR Se darán cuenta Que es Casi del tamaño Casi del tamaño De una Stream Deck De hecho Es muy similar El tamaño No es tan grande No es tan grande Como a lo mejor Algunos piensan Está del mismo vuelo Entonces Eso lo hace También Bastante Cómodo Lo hace Bastante útil Y no Interfiere tanto En el espacio Eso no interfiere Tanto en el espacio De A lo mejor En algún escritorio De alguna persona Que esté utilizando Este tipo de dispositivos Entonces Como ya les había dicho Tienen el botón Con el cual Pueden estar haciendo El cambio Se van a fijar aquí En estos tres LEDs Este es el botón Del micrófono Si yo le subo Voy a subirle un poquito Se va a escuchar Un poco más fuerte El audio Que estoy grabando Ahí les va Para que no se espanten Yo le estoy subiendo 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 Y sube Sube obviamente El audio Le bajamos Le bajamos Le bajamos Le bajamos Ahí está Ese creo que es el valor En el que lo tenía Si no pues ya lo Lo checaré Ahí en el En el dispositivo Entonces podemos cambiar De salida O ver Que es lo que se está Escuchando Ya le piqué Por accidente Ahí está Ahí está bien Entonces Picamos Picamos otra vez Esta es la salida De audio Lo que podemos estar Monitoreando En nuestros audífonos Obviamente le podemos Bajar Y yo ya no lo voy A estar escuchando Tan bien Y lo ideal Es tenerlo Así Para que tú Estés monitoreando Tu voz Más que nada Este es para que Tú monitorees La voz de salida De lo que Tú estás hablando Por medio del micrófono Y por último Este es Pues obviamente La salida De El mezclador Todavía no estoy muy seguro A qué se refiere De esto Creo que ya vi Ya vi Se escucha un poquito Bueno creo que lo escucho Un poco diferente No estoy seguro Tengo que estar Tengo que ver A qué Qué función Hace Esta perilla Específicamente Con este A lo mejor Ya cuando esté Haciendo algún stream Supongo Que es para eso Si tuviera abierto El OBS Y estuviera Probando El programa Tal cual Creo que Para eso Ahí nos estaríamos Dando cuenta Si se escucha más fuerte Le podemos subir Le podemos bajar Al audio Del stream Específicamente Y bueno Si se fijan Aquí está El LED De 48 volts Este ahorita Obviamente No está encendido Porque sabemos Que este micrófono Es dinámico No necesitamos La fuente De 48 volts Este solamente Se necesita Para el condensador Y bueno Por la parte de atrás Como ya les había dicho Lo voy a cambiar Ahí está Lo voy a cambiar Ahí está El micrófono Si yo hablo Aquí atrás Tiene Como ya les había mostrado Una Un botón Capacitivo O resistivo Miren Lo voy a tocar Lo toco No pues no Ahí está Me muteó Completamente Mientras estoy hablando Lo picamos otra vez Y si se fijan Cambia Los LEDs Cambian A color rojo Indicándonos Que está muteado Ese Es como El master mute De nuestro programa Entonces Si yo le pico Mientras estoy en stream De hecho Ahorita me estaba pasando Mientras estaba haciendo Unas pruebas Y me asusté Porque dije Ya no funciona El micrófono Pero me acordé Que tiene el botón Aquí atrás Con el cual Podemos estar haciendo Esos muteos Si en algún momento Pasa algún percance Aquí mientras estás grabando O Si te vas Sales Mientras estás haciendo streaming Y no quieres Te muteas Completamente Te mutea Me parece que del juego Te mutea Del chat de voz Te mutea Obviamente del stream Que bueno En mi caso Ustedes ya saben Mi stream está muteado Cuando me pongo La ventana De regresamos Pero Tengo que tener cuidado En algunos juegos Porque creo que no lo hace Este botón Que está acá atrás Específicamente Tengo entendido Que es para eso Bloquea completamente La salida Del audio Del micrófono Hacia los demás Programas Que están recibiendo El audio Entonces Está bastante Bastante coqueto Ok Entonces hasta aquí Vamos a dejar Este bonito video Espero les esté gustando El contenido de este canal No se les olvide De dejar su like Compartan con tus amigos Síganme en las redes sociales Que están mencionadas Aquí abajo Y suscríbanse al canal Que no les cuesta nada Activen la campanita De las notificaciones Para que todo lo que estamos haciendo Les llegue en el momento Ya sean estos nuevos videos Los streams Que estaremos haciendo Durante la semana O las series Para que no se las estén perdiendo Cuídense mucho muchachos Y bueno Espero les guste Estos nuevos upgrades Estas mejoras Que estamos metiendo En el canal Para que vean Que le estamos metiendo Más galleta Porque ustedes Se lo merecen Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo Hasta La próxima Se me cuidan Por favor Y tomen mucha agua Y no se metan En tantos problemas Si no me les voy a aparecer En la noche Creo que eso nos escuchó Bastante bien Se les va a aparecer La bruja En la noche Mejor Mejor dejémoslo así La bruja No yo La bruja No yo No yo No La bruja Y ya No Gracias.